Música Buenas días, les saludaba Llegar con Ortega y Jonathan Ortiz Pino. Sean bienvenidos a la primera decisión de Noticielo Teresiano 2018. Las nuevas tecnologías de la información están llegando para quedarse y hoy el reto es compartir nuestros logros con el mundo entero. Nuestra institución no puede estar ajena y por eso hoy damos un gran paso al colocar el Noticielo Teresiano digital en un blog donde nuestro link es noticieloteresiano.wordpress.com está en la página de la institución. Para que todos nuestros estudiantes egresados y amigos del mundo conozcamos nuestro sentir y lo mucho que llevamos la institución en nuestros corazones. En nuestra primera nota saludo de bienvenida por parte de la rectora Amparo Cecilia Tirado. Venía adelante Andrés Felipe Sánchez Sarmiento. Buenos días señora rectora, venimos del Noticiero Teresiano. Estamos muy felices de comenzar un nuevo año acá y queremos que le mande un saludo a todos los niños. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo año. Este año hemos visto que han venido muy juiciosos, muy comprometidos y esperamos que todo el año sigan comportándose de la misma manera. Al Noticiero Teresiano muchas felicitaciones por esa libre labor que hacen aquí en la institución. Les hablo Andrés Felipe Sánchez y sigan en el estudio. La segunda nota en representación de los coordinadores Edgar Cruz Henao nos brinda un saludo de bienvenida. Adelante Juan José Velázquez. Buenos días señor coordinador. Muy buenos días amigos del Noticiero Teresiano. Venimos del Noticiero Teresiano y queremos que le den un saludo al noticiero. Tanto al noticiero como a los estudiantes les vamos a dar un saludo, una bienvenida al año 2018 con un propósito muy especial. Que los niños comprendan lo que leen. El propósito especial que tenemos que ellos vienen a esta institución de la convivencia y el saber. Gracias, muy buen día. Muchas gracias. Gracias, digan ustedes en el estudio. En nuestra tercera nota, el día 30 de enero, celebramos en el colegio el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. A lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que han luchado por la paz como Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Tlaxcuta, Rigoberta Menchú, entre otros. Donde su objetivo es la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la no violencia y la paz. Nuestra orientadora, Nidia Laña Sánchez, nos brinda unos consejos adelante, John Edison García. Buenos días, señora orientadora. Venimos del noticiero Teresiano. Es que el 30 de enero se celebró el Día Escolar de la Paz. Nos quiere contar algo para que los estudiantes veamos en paz. Bueno, me parece muy chévere la celebración que se hizo aquí, pero sobre todo, cuál es la indicación que yo le daría a todos los niños y a los adolescentes que tenemos aquí en la comunidad educativa para que vivan en paz, que pensemos siempre en el otro, que respetemos al otro. El respeto prácticamente es, digamos, la herramienta principal para que nosotros veamos al otro como alguien igual que nosotros mismos. Entonces, de esa manera nos vamos a poner en los zapatos del otro. Nos vamos a dar cuenta que sufre, que tiene felicidad, que tiene problemas y no vamos a generarle ninguna otra dificultad. Entonces, ante todo el respeto y también el amor, ¿no? Por el otro, por nuestra especie humana. Gracias, señora Miguel. Les informa que me hizo García de Noticiero Teresiano. Sigan ustedes en estudios. En nuestra cuarta nota, próximamente, se elegirá el personero y el contralor estudiantil. Para que hoy conozcamos algo sobre este proceso, nos la presenta nuestra reportera Carol Dayana Vargas. Buenos días, profesora Gloria Amparo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias de estar aquí con ustedes. Bueno, venimos del noticiero Teresiano. ¿Usted nos puede informar sobre las elecciones de su personería y contralor? Claro que sí, va a ver. En estos momentos estamos en campaña. Ya los tres chicos postulados a personería están en campaña. Ellos son Juan David Quintana, Juan José Morales y la niña John Lai González. Ellos tres son de grado 11. Ya entregaron sus propuestas al Comité de Democracia, del Proyecto Democracia, y ya entonces están promoviendo su campaña y mostrando el número de su territorio. En este momento es esa elección muy importante porque en el colegio, al igual que en el país, hay que hacer el ejercicio democrático porque ustedes son y serán los ciudadanos del presente y del futuro. Ahora, con respecto a la contraloría, hay tres candidatos, que son Santa María, el alumno Juan David Santa María, el alumno Santiago Esquivel, y la niña Gerardín Vega. Ellas no tienen el papel de agarrar por los derechos como lo tiene el personero, sino por hacerle como una veeduría o un seguimiento al manejo de los recursos de la institución. ¿Por qué? Porque el colegio debe garantizarles a ustedes un bienestar. Que ustedes mantengan muy bien el colegio, felices, sin problemas de inseguridad, que los colegios sean perfectos, las paredes, el techo sean perfectos, que tengamos los espacios recreativos, que tengan computadores, que tengan internet. Los colegios tienen ese presupuesto y los contraloros estudiantiles van a velar porque ese presupuesto que entrega al colegio llegue hasta ustedes a través de esos elementos, a través de esos factores. Gracias, les habla Carol Vargas, del noticiero Teresiano. Sigan en el estudio. Conozcamos el personero de los estudiantes de un alumno que curse el último grado que ofrezca a la institución. Por lo tanto, tiene que cumplir con unos deberes y funciones para la cual fue elegido. Encargándose de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los alumnos consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. Los contraloros estudiantiles podrán aspirar a ser contralores los jóvenes de los grados 9, 10 y 11 bajo un periodo de un año con la posibilidad de ser elegidos para un próximo periodo. Una de sus funciones es fomentar acción de liderazgo que repercutan en el bienestar de la comunidad educativa. Promover una cultura de control social que impulse el sentido de pertenencia por lo público. Estar atentos de la publicación de los procesos de contratación. Generar una cultura de conservación del medio ambiente. Nuestra quinta nota, felicitaciones a los estudiantes de 11 por el trabajo a realizar con el servicio social. Nos la presenta nuestra reportera Ana Victoria González. Buenos días, venimos del noticiero Teresiano. ¿Nos puede informar sobre el objetivo de los campeonatos de fútbol con los niños y las niñas? Buenos días. Primero que todo nuestro objetivo es cumplir con nuestro servicio social. Segundo es darles, hacer una gran integración con ellos. Y tercero es hacer un buen uso del descalzo. Gracias a Ana Victoria González, para el noticiero Teresiano, que sigan ustedes en estudios. En nuestra sexta nota no olvidemos nuestros compromisos escolares como Llegar temprano No comer en clase Realizar las tareas o trabajos asignados Poner atención Mantener el orden Respetar a mis compañeros y profesores Hacer buen uso de celulares y aparatos electrónicos En nuestra séptima nota Demostremos sentido de pertenencia por la institución Portemos bien el uniforme Uniforme de diario y educación física Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima edición del noticiero Teresiano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!